A la bola No, te invité pa' Fortnite, Blanco3, te invité hasta a salir, cabrón Y me dijiste que no Eso no es un juego Lo invité hasta a salir y me dijo que no Pero le ando a ver a Apex Phone Sí, dale, ya te mamo el pipí, vamos ¿Qué le pasó a él? ¡Qué inepe! No, yo lo clipeo, yo lo clipeo A cero